¡Chilo, la gato chila! ¡Vaya, yo le desnueva con el nevado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aú! ¡Ají, abajo, la gato chila! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ají! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ah! Es aquí hay forces. ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahú! ¡Ahú! Enten 안돼. ¡Ahú! 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 las ingresas y te comentas que se han salido ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡¿Cuándo te preocupes!? ¡Esto es! ¡Muy bien! ¿Qué te preocupes? Un saludo. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Dónde dejó? ¿Dónde dejó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!